Año nuevo, Cristian J.P. Buenas noches, ya lo que sí, buenas noches a todo el Perú y el mundo, bienvenidos a bailar, a gozar, con el Grupo de Oro del Perú, claro, el Grupo 5, en vivo, para toda mi gente, que rico, en casita gozando, toda la familia del Perú, al disfrutar de la cumbia negante, Grupo 5 te canta, te llamo por teléfono, Quiero escuchar tu voz, quiero saber que has ido de tu vida amor, tu dulce voz responde, que tal como te ha ido, pensé que ya te habías olvidado de mi, tu dulce voz responde, que tal como te ha ido, pensé que ya te habías olvidado de mi, ¿Cómo voy a olvidarte, si has ido tú en mi vida, la prenda más querida, la engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte, si has ido tú en mi vida, la prenda más querida, la engreída de mi amor? El destino ha querido, que estemos separados, lo que sí no ha podido es, acabar con este amor. El destino ha querido, que estemos separados, lo que sí no ha podido es, acabar con este amor. Un día, gózala, báilala, y disfrútala como nosotros aquí en Latina TV. ¡Vamos para allá! Y las solteras, levanten la mano, las solteras, ¿dónde están las solteritas? Con las manos arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, ¡hey, hey! Las palmas arriba, ¡hey, hey! Chicas, un grito. ¿Cómo voy a olvidarte, si has ido tú en mi vida, la prenda más querida, la engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte, si has ido tú en mi vida, la prenda más querida, la engreída de mi amor? El destino ha querido, que estemos separados, lo que sí no ha podido es, acabar con este amor. El destino ha querido, que estemos separados, lo que sí no ha podido es, acabar con este amor. Te llamaré, con insistencia, para decirte que te quiero, para decirte que me muero, y ya no soporto más tu ausencia. Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz. Con las manos arriba, ¡hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! El grupo 5, Mábala de Gozak, ¡claro! En vivo, para que los gocen allá en casita, ¡claro! Y ahora, ¿dónde están los varones? Levanten la mano a los hombres, pero bien arriba Arriba Los que están orgullosos de ser peruanos, levanten la mano Ajá, palmas arriba Hey, hey, palmas que suena Hey, hey, se viene el año nuevo Y lo recibimos de la mejor manera Claro, con la cumbia De Grupo Cinco, pero esta canción ya Ya se acabó Ya se acabó